Mike Devine, batazo de frente a Short, bueno para dos, a segunda, uno, a primera, happy Partido, áculo de comentario de farándula, fly alto, allá está Ruthney Castillo ya Sigue aquí en el octavo por las águilas Strike cantado el segundo Pegada a la Strike cantado Marmotech Design Center, Coralina Jura que el zurdo ve que casi lo va a golpear y como Tuyungo a 140 pesos abanique Vía si los asilos confirman Strike team Gol makes, uno basta para 12 horas de alivio Así es que le gusta Batea Carrillo el catch Listo de fine Batazo peligroso por el ex Fauri Faraya Lo bailó con swing Arriba Tincular de las águilas y bañas el nuevo lanzador Mente del bullpen De los tiras en Licei La bienvenida a Mike Devine Continúa la acción y con ustedes Franklin Mirabaya Sabroso, el trueno, pero de frente Estamos giga ready, giga ready claro, en claro estamos para... Y la pregunta viene porque tuve una discusión con algunos tuiteros y yo le decía a ellos que los toros del este para... y entonces si llegan a la final para... Para ser campeones necesitarían 5 victorias más Lo que totalizaría 50 victorias Wilkin Castillo y Edwin Espinal Conforman la... Listo el derecho Le encantan Le encantan el segundo Habanique el slider Y el derecho De la pelota Con un poquito Más abierto Accidente Destapa una jumbo y ponte en pelota con... Esa 2 a las aiglas Bajita llega la... Elevadito que la busca el torpedero Ramón Torres Ya está debajo de ella y la captura para... Afuera llega la... Listo Devine Adentro la segunda Es rodado por tercera la... Tiene Mercedes Largo a primera Y los retira... Y los tiró los tres Aunque un corredor que heredó... De promedio de carreras límites Hanley le da la bienvenida a Devine y... Con Hanley y Devine Arriba el equipo azul Ahí está el 13 Number 14 Han pelota Puedes transferir tus millas y hacer pagos combinados Con tu tarjeta de... Y duerme como un lirón Basta con una tableta antes de acostarse Bomba El lanzamiento es ponchado Hanley Pagos sin contacto Asociación La Nacional Tu centro financiero familiar Donde todo es más fácil Este es el primer ponche Del picheo de las águilas cibaeñas La noche de... Primer ponche Un empateador azul Y viene Juan aquí Ante... Mike Devine El caballo azul Juan Francisco Mike Devine Here's the pitch Bajito el lanzamiento En el monumento Hay pánico En el monumento Juan Francisco Estamos en la parte de abajo del quinto episodio Here's the pitch Foul Por el lado Francisco Here's the pitch Bomba Lo sorprendió Es ponchado La nacional Todas con tecnología Shit y pagos Sin contacto Asociación La Nacional Tu centro Mejorar tu vida Te informa los próximos tres bateadores de los Tigres Michael De La Cruz Jason Asen Presidente destapa una jumbo para que el coro rinda más Stray cantado una y uno Se le pasaron tres Se le pasaron tres Abanica Y tiene a ver Stray cantado el tercero La tradición Porque la navidad siempre comienza con ponche crema de oro Tu verdadero ponche Ahí vimos la cola de esa De ese último picheo De Mike Divine Venía pegado